y después por tu carrera te tocó te conocimos desde siempre fuiste un profesional te tocó ir para allá no fueron seis meses un lapso muy cortito como lo como lo recuerdas esa etapa de tu carrera chato si tuve la oportunidad de ir a chivas gracias a que fui de refuerzo primero para la copa libertadores que me invita el chepo de la torre después como que les gustó mi trabajo realmente a mí me llamó la atención ir a chivas porque no voy a dejar de reconocer que es un equipo grande un equipo de arraigo y que pues bueno siempre que como jugadores aspirar a estar en los equipos protagonistas y grandes de cualquier liga pero no me fue nada bien al principio jugué tuve participación vivía con la presión siempre de la porra de chivas que me recalcaba cada vez que íbamos a jugar que yo era margarita que yo era del atlas de todo mi pasado rojinegro entonces pues no me fue del todo bien sí que de campeón también eso es bueno quedar campeón en un equipo como chivas un equipo que tenía nueve años sin sin haber logrado el campeonato y a mí me tocó en seis meses levantar el trofeo entonces me surge la posibilidad de salir pronto una oportunidad de venir a de ir a santos y entonces pues bueno no lo dudo porque chivas no me no la estaba viviendo bien como persona y bueno como futbolista no estaba teniendo participación más allá del tema del profesionalismo que dices y lo que representa para cualquier futbolista mexicano estar en este club hoy por eso podría decir que no lo disfrutaste tanto chato por esta esta incomodidad que al final ya jugabas muy poco este que por algo de él tengo también dejó de ponerte sentiste también esa parte de incomodidad al final que estaba incómodo por el trato de la afición realmente dentro del equipo todos me trataron muy bien tanto el chef o el platanito que era tu padre físico en esto que era el director deportivo vergara que en paz descanse el presidente realmente conmigo nunca se metieron nunca me exigieron de más me trataron muy bien mis compañeros ni se diga no siempre me arroparon y siempre estuvieron conmigo pero si no disfruté tanto como yo lo tenía imaginado como yo tenía pensado ir a un equipo grande y poder seguir haciendo mi carrera que seguir madurando en todos los aspectos desgraciadamente pues no me fue bien entonces decidí salir lo más rápido posible para seguir en ascenso en mi carrera y no perderme como en muchos casos muchos jugadores se han perdido muy bien de verdad que me fue bien tuve la oportunidad de jugar muchos de salir victorioso en la mayoría y sobre todo de haber anotado siete goles en los clásicos algunos al pulpo zúñiga y la mayoría a mi compadre osvaldo sánchez que le causaba enojo que yo le metiera gol pero bueno siempre fue por no decirlo así fue cliente en ese tipo de partidos porque nos hacíamos presente en el marcador de una u otra manera ya sea de penal de tiro libre a veces equivocaciones de él pero la verdad es un partido muy emocionante un partido que se vive diferente oye chato porque porque digo todos conocemos osvaldo tu compadre porque era tan así porque este a veces como que le ganaba el sentimiento se veía medio medio ardilla como en aquel penal que hasta te lo gritó y te te manoteó mil cosas porque es así tu compadre pues de su personalidad realmente pues un ganador siempre fue ganador en toda su carrera quería entrar quería meter miedo a los tiradores en mi caso pues cuando le iba a tirar un penal siempre hablaba mucho siempre dejó escuela también hay que decirlo porque tuve esa talavera ahora hacer lo mismo que hacía osvaldo en ese momento entonces pues era parte de su personalidad y de tratar de meter miedo al tirador afortunadamente pues bueno en mi caso no no le tocó parar un penal a un servidor si le metí varios goles y así que no solo en chivas también en américa así que pues bueno ya lo traía de cliente podría decir oye en aquel de la liguilla te acuerdas que incluso el árbitro los les muestra la tarjeta a ti a él qué pasó que se que se dijo chato en ese en ese juego porque se se puso tan intensa en ese en esa ocasión pues era un partido de liguilla pues tú sabes que los partidos de liguilla se viven diferentes y imagínate de un clásico no si de por sí los clásicos son diferentes y en liguilla el árbitro era gilberto alcalá yo ya estaba amonestado pues mi compadre haciendo su labor de de querer meter miedo de hablar mucho de decir me la vas a tirar aquí te la va a parar y miles de cosas entonces cuando silva al árbitro y la pelota se va hasta las redes pues yo lo único que hago era decirle que ahí me la había pedido no al lado que él había señalado él intenta como tirarme una patada somos amonestados los dos pero bueno como yo ya tenía una amonestación yo soy expulsado de ese partido